El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las activaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros como plantilla tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la liga será un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para estos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva.